En un horizonte de mediano y largo plazo, el euro presenta una resistencia en el rango 1.1654, 1.1876 y un soporte en el rango 1.0769 y 1.0603. Y su área de fluctuación más probable es la señalada a continuación. La presente semana, observando fluctuación sobre 1.1374, es probable que gane buscando 1.1552, aunque bajo este pudiendo volver a perder con facilidad. Por el contrario, bajo 1.1374 podría volver a su mínimo en 1.1115 y rompiendo bajo este último podría profundizar buscando el rango señalado a continuación, aunque en este último transformándose en una muy buena oportunidad para tomar posición larga. Finalmente, durante la próxima semana y dado el patrón que se está desenvolviendo hasta el momento, observando una estabilización sobre 1.1374, es probable que el euro recupere buscando 1.1876, aunque en este último pudiendo volver a perder con facilidad. Hoy jueves, observando el euro fluctuar sobre 1.1374, es probable que recupere buscando 1.1379 y el rango 1.1423 y 1.1484, aunque bajo este último pudiendo volver a perder con facilidad. Por el contrario, fluctuando bajo 1.1374, es probable que el euro pierda buscando nuevamente su mínimo en 1.1115, aunque en este último pudiendo formar un doble piso y por ende volver a recuperar con facilidad. Finalmente, buscar oportunidad larga en el euro, rompiendo y estabilizado sobre el rango 1.1484, 1.1540 hacia 1.1650, 1.1768 y 1.1872 en extensión.